Fue la herencia de mi apá, nunca te voy a olvidar Ese hermoso cuaco fino, del que les vengo a cantar He nacido en Culiacán ¿Qué tal los vas amigos con los charros? Esqueramosos Estamos, estamos, ya corrimos ganado ¿Cómo salió tu caballo, Peach? Con toda la actitud viejo, como un príncipe Como un príncipe A mí me embistió mi toro Y lo pateó Y luego me pateó Y lo pateó, corriendo, pateó Ese va a ser el que vamos a sacar Sí, lo vamos a sacar Ya estamos listos, aquí está Peach Guamaya Pericles Allá, mi comadre Y Mariano, a ver Mariano ¿Vienes de charro? Asómate Es todo, perro ¿Listos? Ya vamos a ir Con botines rojos ¡Ah, perro! Son muy fuertes, como los garzones rojos Y mañana luego Ya desde que eres artista no saluda a su No soy artista ¿No? ¿No eres famoso? No soy artista ¿Pero quieres ser famoso o no? Mariano Vente ¡Felicidades! ¡Solo! ¡Felicidades! Buenas Un andas Fuerte, cariño Fuerte No sé si es que no creo que quepa, ¿no? ¡Ay, güey! Estamos listos para empezar. No hay calor, no hay aire que haya industria. Mira, busquen. Por todos oscuro, ¡aben! ¡Ay, güey! ¡Manuel del Descarto se mantiene de abrazo a Jesús! ¡No hay gente de verdad que no hay gente de verdad que no hay gente de verdad que no hay gente de verdad. ¡Bienes una precariedad! ¡Aquí está! 2, 6 y 2. 1, 2, 3, 3, 4, 4. Y... Y... ¡Nada! Y... Y... communist de tule, Si vienen abriendo a mí la charla, vamos a levantar esa posa fuerte y bonito, Diego Herrera. Los dos charlos, charlos de Pedro Regal, del mismo campo. Pero bueno, Diego Herrera, preso de los jugadores. Bien conseguidas, Diego Herrera, y él, señoras y señores, así de esta manera, finalizando estos últimos oportunidades, y de esta manera, esta manera les agradece. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias, pues aquí estuvimos en el Congreso en Aguascalientes 2021. No nos fue como queríamos, pero bueno, no pasa nada. Así es esto, hay que entrenar, hay que portar las pilas y no volver a comentar los errores que hicimos esta vez. Muchas gracias a toda la gente que vino a verme, a todos los niños que sacaron fotos conmigo, a todas las señoritas, a todos mis camaradas que sacaron fotos conmigo, y que vinieron a apoyarme. Muchas gracias, recuerden suscribiros al canal y compartan. Muchas gracias por haberme acompañado en este videoblog y por haberme apoyado en este Congreso. Esperemos, hasta el año que entra, nos vamos a sacar la espina. Muchas gracias, saludos, señoras y señoras y señores.